Esfuerzo, sacrificio, dedicación son algunos de los factores que destacan el entrenador de la disciplina de esgrima y que se vio reflejada en los deportistas a la hora de competir en las pasadas justas departamentales. La capital industrial del Valle del Cauca fue la sede para que los deportistas de esgrima en representación de Tuluá hicieran un buen desempeño a título de su entrenador, el cual se lograron grandes cosas en estas justas regionales. Bueno, nos fue muy bien, de una u otra forma nosotros buscábamos coger, como todos los entrenadores, la medalla de oro en las modalidades más fuertes en las que fuimos, que fue el sable, no se logró, se logró una medalla de plata en el sable femenino individual y se logró una medalla de bronce en el sable masculino individual, que son los dos atletas más fuertes que llevé. En ese orden de ideas, pues bueno, esto es competencia, es competencia, todos fueron entrenados, todos fueron a ganar y en este caso, pues la final en el femenino no la ganaron, por dos toques que de una u otra forma la niña sobrepasó los límites de la mía y en el masculino de la misma forma. El balance fue bueno porque los demás que fueron, fueron a coger experiencia, la cogieron en general, muy buena experiencia, niños nuevos que los vi con mucha actitud, con muchas ganas, con muy buena preparación para dentro de dos años ir por el resultado que debemos coger. Esto es un proceso lento, la esgrima como cualquier deporte, pero más la esgrima es un proceso de muchos años que requiere experiencia, que requiere competencia, que requiere ciertos hábitos y ciertas condiciones para entrenarlas y estamos buscándolas todavía. Su monitor expresó que estos resultados se dan gracias a la disciplina que los deportistas han impregnado a la hora de medirse con sus rivales. Los resultados se ven a la constancia, los pocos que llegan se ven a la constancia de los muchachos, a las ganas de los muchachos, realmente es a eso. El trabajo que hacemos, el preparador físico que tengo aquí en el club, el trabajo que tengo yo, es un trabajo de guía. Nosotros somos guías, enseñamos cómo hacer la esgrima, cómo se debe hacer, cómo se debe competir, pero realmente el trabajo se debe a la constancia del atleta y a la disciplina de él, de que así las condiciones no sean las mejores en este momento, ni las más adecuadas para entrenar la esgrima como tal, pues vienen aquí e imponen todo su esfuerzo, toda su energía para que con las circunstancias que tenemos ellos entrenen y logren competir y aparte de eso quieran ganar. ¡Gracias!